Hola, bienvenidos a Dulzura de Sabor. En este día haremos unos espaguetis en salsa alfredo con col rizada. Y como siempre les invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora empezamos con la receta. En una olla ponemos a calentar agua hasta que esté hirviendo. Es importante que el agua esté hirviendo para que se puedan cocinar bien los espaguetis. Y luego los agregamos. Y le ponemos un poquito de aceite. Esto es para que no se vayan a pegar. Lo tapamos y dejamos que hierva y cocinamos según lo que diga el empaque. Aproximadamente siempre es de 8 a 10 minutos. Y ya más adelante les mostraré cómo hacer espagueti hecho en casa. Luego que haya cocinado lo sacamos y lo escurrimos en un colador. Y le ponemos agua fría para que no se siga cocinando. Y dejamos que escurra mientras hacemos la salsa. Ponemos a calentar una olla amplia a fuego medio. Una vez ya esté caliente le agregamos aceite junto con cebolla y ajo. Dejamos que se sofría y luego le agregamos un trocito de margarina. Y dejamos que termine de sofreír. Luego le agregamos unas 2 tazas de media crema o conocida también como half and half. Junto con una taza de queso parmesano. También sal y pimienta. Tapamos hasta que hierva para que espese un poco. En este punto ya le podemos agregar la pasta. Pero yo le pondré unas hierbas. Aquí le estoy poniendo albahaca picada. También brócoli picado. También col rizada. Todas estas hierbas han sido cultivadas en el jardín de mi mami. Y pueden verlo en el primer video que hice en vivo. Tapamos unos segundos para que la col se vaya consumiendo. Luego le damos vuelta y la volvemos a tapar unos segundos más. Luego que ya haya consumido le podemos agregar ya el espagueti. Removemos muy bien para que todo se integre. Y le podemos agregar un poco más de queso parmesano. Tapamos y lo dejamos a fuego medio por unos segundos. Es importante que sea menos de un minuto. Para que la pasta no se vaya a resecar. Comprobamos ahora que todo esté bien integrado. Y luego la quitamos de la estufa. Ahora ya podemos servir esta deliciosa pasta. Lo podemos servir con una ensalada y pan con ajo. Y también le pueden agregar una carne que ustedes deseen. Espero les haya gustado esta receta. Así que déjenmelo saber con un like y hagan sus comentarios. Y también en la cajita de información les dejo los ingredientes. Y los enlaces a mis redes sociales para que me puedan seguir. Y compartan con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.